Música Bueno, mi nombre es Jorge Flores y mi primera formulación se llama Maricada, me parece preceptual, ideología y dibujo y animación. Soy el doctor de filosofía, así que si digo cosa clara, comprenderlo. Empiezo con una pregunta, ¿hay algún asista en la sala? No hay másista en la sala. Por lo tanto, creo que lo que voy a decir que os puede sorprendernos puede notar diferente. El deseo de conectar una fórmula de realidad virtual tendrónica con nuestra realidad real es algo que se viene dando hasta hace un tiempo. Últimamente tenemos ejemplos con el Google Class que se están reflexionando, etc. Y la realidad virtual se suele poner siempre, como dice aquí en la presentación de Articidio, a las realidades aumentadas. La realidad virtual sería una realidad generada en un contexto cerrado, tecnológico, mientras que la realidad aumentada implica la superposición de esta realidad virtual sobre nuestra realidad física. Bien, desde la realidad del manejo y desde lo muchísimo concepto de realidad virtual que hay, yo no veo diferencias entre la realidad virtual y la realidad aumentada. La idea es que la realidad virtual, desde uno de los muchos conceptos que se manejan de realidad virtual, es que es una realidad con fuerza de datos. Es decir, la realidad virtual sería una realidad de información, mientras que la realidad física es la realidad de las sensaciones, la realidad del movimiento, la realidad virtual sería la realidad de la información que se superpone a esa realidad física, a esa realidad del espacio. Esta verdad es que parece que no tiene mucha diferencia. La realidad es que se forma un único cuerpo, mientras que vemos en una realidad o en una capa. La realidad física, otra capa, la componen la realidad virtual. Y hay, en esta idea de la realidad virtual, como máscara lingüística, simbónica, conceptual, donde entra en juego la ideología. En la fórmula nazista, más actual, que es la que nos facilita un otorno, si sé, la ideología es, y cito, la textura del mundo de la vida, que esquematiza proposiciones haciéndolas habitarme. Traducido, la ideología es la misión simbólica entre el sujeto, entre la conciencia, entre el nodo, donde se unen las diferentes proposiciones, los diferentes conceptos abstractos, y el mundo que es organizado a través de estos conceptos. Es decir, la ideología es un mapa de información que se superpone a la realidad física. En este caso, si hablamos de la realidad virtual, como Oculus Rift y de realidad orientada, como Pokémon Go, nosotros, a través de la ideología, tenemos puestas de las cartas de la Google, jugando a Pokémon Go simultáneamente. El modelo de análisis de la ideología que me ha presentado es el de Terry Newton, que dice que la ideología es un texto. El ejemplo de la más rápida y el texto, pero por un motivo de tiempo no me voy a dar de un medio intermedio. La ideología como texto significa que es un elemento donde se puede leer, que podemos acceder a ella a través de la crítica, de la interpretación, que se puede demostrar para encontrar sus elementos ocultos, o que se puede reconstruir para generar, o para leer, la imagen del mundo que tenemos. Por ejemplo, bueno, es un ejemplo bastante actual, bastante en boda, en una actitud machista, o una actitud micromachista, podemos, a través de la análisis de la crítica ideológica, podemos ver cuál es la ideología que nos sustenta, sea la ideología profunda, el patriarcado, o las ideologías que argumentan y aportan, como en este caso el capitalismo. En resumen, mientras que en el siglo XVI los científicos, los primeros científicos, se inundían a leer el libro de la naturaleza, nosotros en el siglo XXI, tenemos que empezar a leer, la naturaleza que tiene lógica, el libro de la ideología. Y si podemos hablar de ideología como texto, en un juego de complejidad, de volver más complejos discursos, podemos hablar de la ideología como un filotexto. El filotexto, también como lo define Asset, supongo que os lo conoceréis, es un subcategoría dentro de la literatura pública. La literatura pública es la literatura que implica al lector a la hora de abrirse paso en el texto, y exige un esfuerzo más allá de la mera lectura. Esto puede ser discutible y es muy discutible, porque, por ejemplo, si nos ponemos ante la geografía del Pinto de Hegel, cualquiera puede decir que eso no es un texto que no requiere esfuerzo para servirlo, a la vez de que hay una historia de fenómeno conceptual y un informe intelectual muy potente. Pero, a mi ser fiel, es la fuente de explicación, es que el texto, o la literatura pública como texto, compromete activamente al lector, implica las decisiones que conforman el desarrollo del lector. Tú puedes leer la tecnología del espíritu y no comprometerte vivamente con el proyecto que pone Hegel. Tú puedes leerla, entenderla o no, y seguir siendo otro creadicto técnico o lo que sea. Cuando el cibertexto sería entonces un sistema de reglas, en el cual el lector tiene que seguir y profundizar en ella y privarse para avanzar en el universo que se propone a través del cibertexto. La ideología propuesta como realidad ritual que se superpone a la realidad física en cibertexto, en un cibertexto. Perdón. Pues no está en reglas para movernos por el mundo, en el que estamos en el universo y nos compromete vitalmente, porque no podemos decidir dejar de actuar y dejar de leer las lejas que la ideología nos propone. Y lo podemos conocer también, por supuesto. La tecla solo se rompe aplicando nueva realidad. Es decir, creando un nuevo sistema de reglas. ¿Qué viene que ver con todo esto de videojuego? Pues con videojuego, como obra de arte, permite la simulación de forma global de sistema ideológico, es decir, de sistema de realidad virtual, con cibertextos. Sistema de arte que nos permite hacer una simulación ideológica en la cual movernos. Y lo que es más importante, permite desde la distancia el ejercicio de la crítica y de la transformación. El problema de ideología es que vivimos inmersos en ella. Como dice una mía formular para la cinta, ellos no saben lo que hacen, pero lo hacen. De ideología como máscara, implica ver los bordes, implica ver los que estamos inmersos en ella. Y, obviamente, las contradicciones se resuelven conduciendo el problema hacia otras situaciones, o tanto de los significados. Por ejemplo, el problema del trabajo, lo reconducimos, el problema del sistema que viene con el trabajo, con el paro, lo reconducimos hacia el racismo, la xenofobia, el clasismo, etc. Son reconducciones de ideología, sobre tal problema, contradicciones. El arte, desde la perspectiva de la ciudad de Abadorno, es un elemento social distinto, es nada de ideología. Pero, en un tiempo, funciona como una esfera separada del dominio ideológico, en otro caso, del mecanismo y la diversificación capitalista. El arte es ideológico, pero se encuentra la suficiente instancia de la inmersión ideológica por ser objetos que pueden mostrar como una imagen reflectada la ideología de esta escuela, la máscara desnuda, su pobre, su fisura, su contradicción. El arte es capaz de sacarnos a nosotros de hacernos verle más indeformar del mundo que nos hace ver la teoría. Y hay que, en los videojuegos, como forma artística y virtual, donde se puede simular la artística y el evento con cierta fidelidad. Luego, en otro tiempo, un grupo de EGT parece crítico con más fuerza, más que lo que otro arte. Hoy en día, siempre hay el entorno nacional, en los videojuegos, como no hay en todas partes. Pero, ahí está, y ahí es donde yo estoy siendo optimista, a pesar del tiempo, para el crítico, el crítico, el grado de la paga, el alumno de la verdad que permite la destrucción ideológica. El ritmo nos permite tomar distancia en una simulación radical de la realidad y en el conjunto de cosas, no somos ninguno. Bueno, por ejemplo, también, supongo que coincide que el jugo Seder, o menos, ¿sí? Yo voy a traer imágenes para que no se me ha olvidado. En Seder, encarga a una madre tejona, ¿qué tiene que hacer que sólo le evita a su cría? La implicación que exige este universo, identificando a un usuario por la obra, rompe las distancias tradicionales del espectador y la obra. El banco está ahí, el libro no tengo en mis manos, etc. Y el extrañamiento del sujeto mismo se quiebra la homogénidad del nombre ideológico. Es decir, al ponernos en una situación emocional, en este caso, radicalmente distinta a nuestra vida normal, consigue que el sujeto sea capaz de extrañarse de su propia realidad. Al contrario, tenemos un head story, supongo que si también lo conoceréis. En un head story, la realidad se encuentra fracturada y la realidad nos compromete a su reconstrucción. Nos obliga a seleccionar fragmentos y a decidir qué es importante y qué no. El videojuego puede recrear esta articulación y ver después de la economía, reconstruyendo la realidad. A la hora de hacernos obligarnos a reconstruir una realidad, el videojuego nos obliga a entender cómo se construye el universo en ese sentido. Incluso fuera del videojuego tenemos ejemplos como VivoLine donde aparecen narrativas desde fuera del videojuego. Son en el juego, a través de su perfecta neutralidad, el que crea en su comunidad una comunidad de sentidos que rompe con las comunidades tradicionales o las formas tradicionales de organización colectiva. El videojuego puede recrear esta articulación realizando elementos olvidados o sacando a luz elementos ocultos que nos hacen ser conscientes de la vida. La identidad ideológica es revelada. El reconocimiento de la realización, es decir, el reconocimiento de que existe una articulación profunda nos ayuda a la física y de ahí a la anticipación, es decir, a la liberación del videojuego a través del reconocimiento y la crítica. Termino ya. Cuando en el título hablo de la calidad del marícito y el textual o del marícito y el textual no me estoy refiriendo a Assassin's Creed Hustley, me estoy refiriendo también al bariz de 1871, al bariz de la luna y en consecuencia al bariz de Valdés de XX y de su una acabada o otra de los casajes. Del bariz que es consciente de su historia, del bariz que es consciente de su tradición e inmanente a toda la ciudad, a su edificio, a su ideología, que su charla al bariz de la producción de la restauración de Napoleón III. Es decir, al bariz que resuma por su pared historia. En esa historia la tomada, en esa historia que sale de la estructura oculta es donde se encuentra el lugar de la crítica. Ahí es donde lo que yo puedo poder leer es a leer esa crítica. París, como ciudad que se compone de tapas de información pero que están debajo de la superficie, es en ese cariño textual en el país de la comuna, en el país de la tendencia en la ideología por el cual no tenemos cabrón y paso y es donde se tiene que colocar la calidad y para ello los videocupos podéis agregar la ayuda. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!